Bueno, aquí estamos en la subida de Pico Alfa, en las Mitras, viene más gente ahí, ya se escucha. Y esta es la segunda cruz, ¿verdad? Aquí está la segunda cruz, con habitantes aquí del lugar. Primitivos. Vamos hacia allá. Son las 6.20 de la mañana y llevamos un kilómetro con 600, o sea, 5 de subida. Bueno, pues seguimos aquí en la ruta de Pico Alfa, está muy marcada y está muy, por las lajas, muy tranquila. Mantiene sus monas, sus flechas. Está haciendo mucho calor, estamos entrando en temporada de calor, entonces, amanece más tarde. Así me pisas. El horario de verano son las 6.50. Y vamos para allá. Bien, Agustín. Tí, Lili. Oigan, seguimos aquí avanzando. Ya salió el sol, como pueden ver. Allá atrás. Ahí está. San. Y hemos llegado al tercer punto, que es la famosa tercera cruz. Ahí está. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Hemos llegado a la cuarta cruz del camino aquí de Pico Alfa. Nos estaban contando que esta cruz es medio nueva. Véanla, aquí está. Ahí está. Ahí está. El sol a todo lo que da. Nos está buscando ahí un bonito, lo saben. Encontré una víbora. Cuando dominas el arte de las víboras, ¿ya viste? O sea, que nunca lo hagan en casa, pero vean cómo. Ahí está. Ahí te lo voy a dejar en su nido. Seguimos avanzando. Vean el sol. Vean, el camino. Este camino está muy, muy, digamos, transitable. Muy marcado. Rumbo al alfa. Mucho calor. Vienes con mucha agua. Además de que es mucho matorral, no hay sombra. Vean. Ese es el común denominador. Por la falta de sombra aquí. Mucha agua. Y bien temprano. Vean. Llega un punto donde el camino se vuelve piedra. Y es literal avanzar sobre piedra. Está interesante. Vean los cañones que se hacen aquí. Ya estamos llegando. Estamos llegando la parte de arriba. Poco a poquito. Ahí vamos. Pues seguimos. En el camino. Todavía. De. Pico alfa. Está el sol fuerte. Vamos bien. Te voy a correr un poquito de aire. Gracias, ¿sabes? Pero. Traemos un tema con el agua. Se me rompió. La. Bolsa de agua. Y perdí algo de agua. Pero vamos bien. Ya está. Pues vean. Después de un ratito. Después de un ratito. Llevamos. Ahí está. Cuatro kilómetros. Con 21 y 3 horas 20. Hemos llegado. Vamos a ver qué tal se ve. Vean esto. Ah, mira. Santa Catacha. Cumbre. Y ahora. Allá vamos. Fuck. Pues ya empezamos a caminar. La cresta final. Allá al final se ve. La cima de. Pico alfa. Ya a este lado tenemos Santa Catarina. Como pueden ver. Huasteca. Y ahorita es el agua para acá. Pero. De este lado. Pues acá está Cumbre. ¿No? Entonces. Ya esta es la división. Vamos a ver. Vamos bien. Son las 10 de la mañana. Llevamos 4. 3 horas con 20 minutos. Tiempo oficial. Ah. Buen tiempo. Vamos a ver. Este último pedazo. Vamos a ver. Vean qué bonito se ve aquí. Santa. Y de este lado. Cumbre. Ya casi. Pero. Siempre el último pedazo. Es bien. Moralmente complicado. Pues ya llegaste según tú. Pero no es así. Malta. Entonces ahorita llegamos. Pues ya estamos llegando. Ahí al final pueden ver. Pico. Pico Apache. Pico Lobos. Pico Perico. Y en una de esas está Pico Pirámide. Se ve la cruz al final. Ahí los ven. Ops. We did it again. Vean pues. Como soy virgen en esto del Pico Alto. Esa es la primera vez que vengo. Vean. Voy a ver la llegada. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Aquí está. El tremendísimo. Pico Alpha. No sé. Vean qué vista tan bonita. Vean aquí.